La parábola del sembrador es una de las parábolas más hermosas que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Se encuentra en los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. La parábola del sembrador explica cómo diferentes personas reciben el mensaje del reino de Dios. En esta parábola se compara el corazón del ser humano con un terreno. Se usa vocabulario relacionado con la agricultura para explicar la importancia de tener el corazón preparado para recibir la palabra de Dios. Fueron varias las ocasiones en las que Jesús usó narraciones cortas simbólicas entre paréntesis, parábolas, para comunicar verdades espirituales. En esta ocasión, Él relató la parábola ante muchas personas y luego dio la interpretación a sus discípulos. Bienvenido mi querido oyente. A través de este estudio bíblico, aprenderemos muchas lecciones valiosas para nuestra vida. Así que ponte cómodo, abre tu Biblia y descubramos juntos el significado de la parábola del buen sembrador. Antes de profundizarnos en este tema, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publicamos un video nuevo. Empezamos. La agricultura es la actividad fundamental para la sobrevivencia de la humanidad, ya que permite alimentar a millones de vidas en todo el mundo, pero a la misma vez es una fuente de ingreso. Las personas que trabajan en la agricultura saben perfectamente que para tener una buena cosecha depende mucho de la clase de terreno en que se siembra la semilla. Si el terreno es suave, la semilla crecerá, producirá bien y la cosecha será muy buena. Pero si el terreno es duro, estéril, pedregoso, lleno de hierba, hay un peligro de no cosechar nada y perder hasta la semilla que se sembró. Esto es en la parte física. Lo mismo sucede en el ámbito espiritual si el corazón de una persona es duro como el camino, o como los pedregales, o como los espinos, no se cosechará nada. Leamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos 1 y 2. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Queridos míos, el capítulo 13 del Evangelio según Mateo contiene otro de los grandes discursos que nuestro Señor Jesucristo dirigió. En el sermón del monte se dirigió a la gente enseñándoles muchas cosas, algunas de ellas en forma de símil, como cuando dijo que eran la sal y la luz del mundo. Pero ahora sus discursos llegan a su clímax vistiéndolos de gran creatividad y belleza literaria, a través de presentarlos en forma de parábolas. Anteriormente hemos visto a Jesús enseñando en un monte, o enseñando en una sinagoga, y ahora lo veremos enseñando en la orilla del mar. Debido a que la multitud era mucha, nuestro Señor Jesús decidió subir a una barca, y poniendo cierta distancia entre él y ellos, se sentó dispuesto a dirigir sus palabras a las multitudes. No olvidemos que el mar al cual hace referencia el apóstol Mateo, es el mar de Galilea, el cual no es realmente un mar, sino un lago, ya que los judíos solían llamarle mar a grandes extensiones de agua. Su ubicación desde la barca le dio una ventaja acústica para poder hacer llegar su mensaje a toda su audiencia. Fue así como Jesús comenzó a hablarles muchas cosas por parábolas. Continuemos leyendo el versículo 3. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, He aquí, el sembrador salió a sembrar. Estimados oyentes, esta parábola es conocida como la del sembrador, aunque generalmente el enfoque está más en el terreno donde la semilla se sembró que en el mismo sembrador. Hasta ese momento, Jesús había enseñado muchas cosas y ahora se encuentra en medio de una gran multitud que está lista para oír una nueva enseñanza. Posiblemente al mirarlos, Jesús discernió las intenciones de los corazones de cada una de las personas que allí estaban, y después de considerar sus intenciones, debió ver que allí se encontraban personas que deseaban recibir la palabra de Dios. Pero otros habían llegado por diferentes intereses. Por otro lado, aunque todos escuchaban sus palabras, no todos respondían a esta de la misma manera. Tanto así que en ese momento decidió enseñarles la importancia de tener un buen corazón para recibir la palabra de Dios y ésta, a su vez, haga su trabajo. A lo mejor a la distancia, Jesús debió haber visto a un sembrador que arrojaba sus semillas al campo donde había diferentes terrenos, y obviamente, no todos eran aptos para producir la siembra deseada, y esto le sirvió de base para su próxima enseñanza. La parábola del sembrador nos habla de cuatro tipos de oyentes de la palabra de Dios. Tal y como Jesús lo explicó más adelante, el sembrador es aquel que predica el mensaje del Evangelio. Mientras que la semilla es la misma palabra de Dios. La parábola describe cuatro tipos de terrenos, donde cada uno de ellos representa el corazón del oyente, donde la palabra de Dios es plantada durante la predicación. El propósito principal de la palabra de Dios es la salvación del oyente, sin embargo, no todos la reciben eficazmente, de tal forma que pueda producir los frutos de arrepentimiento que el Señor anda buscando. Veamos los cuatro tipos de oyentes que Jesús presenta en esta parábola. Continuemos leyendo el versículo 4. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Durante la preparación del terreno, se solía dejar un camino entre surco y surco de tal forma, que este era bastante duro, porque por él caminaba el agricultor. De tal forma que cualquier semilla que allí cayese, se le hacía completamente imposible penetrar en la tierra y producir su planta, de tal forma que al final, vienen las aves del cielo y se la comen. Estimado oyente, esto significa que la palabra de Dios que fue sembrada, cayó en corazones tan duros como el camino insensible a la voz de Dios, y por ser tan duro, las aves comieron la semilla. En el Evangelio de Lucas, capítulo 8, Jesús explica que las aves representan al diablo. El trabajo de Satanás es quitar la semilla del corazón de la persona para que no crean y sean salvos. Esto fue lo que sucedió con el pueblo de Israel, que no le permitieron que la semilla de Cristo penetre en sus corazones. Todo esto sucede porque tienen un corazón endurecido debido a su propio entendimiento, y a su propia enseñanza, y no quieren escuchar el consejo de Dios. En Efesios, capítulo 4, versículo 18, dice, Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Tal vez nos preguntamos, ¿cómo identificar a una persona con un corazón duro? Bueno es por sus acciones. Todo aquel que tiene una buena acción a la palabra de Dios, lo oye y la obedece. Pero aquel que es duro como el camino, lo oye y no le importa nada. Veamos lo que dice en Santiago, capítulo 1, versículos 22 y 23. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Los fariseos, los saduceos, los escribas y el pueblo de Israel, tuvieron el privilegio de tener al Señor Jesucristo frente a ellos, cara a cara. Vieron las señales, escucharon al más grande maestro predicador de la historia. Sin embargo, no creyeron en él. ¿Cuál fue la razón? Sus corazones estaban endurecidos, insensibles a la recepción de la semilla de Dios. No era la semilla el problema, sino el terreno. Sus corazones estaban duros como el camino. Muchos hemos dicho que los duros como el camino son aquellas personas que no conocen a Cristo, pero no es así. Si miramos el contexto, el Señor se dirigió al pueblo de Israel, que tuvieron un templo, sinagogas y rabinos, pero estaban tan duros, y que es de nosotros, que tenemos templo, Biblia, pastor, etc. ¿Estamos siendo sensibles a la voz de Dios o estamos siendo duros como el camino? Estimado oyente, pidamos al Espíritu Santo que nos dé un corazón sensible para recibir la palabra con alegría, por más dura que sea. Continuemos leyendo el relato bíblico. Parte cayó en Pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. El segundo oyente, que nuestro Señor Jesucristo describe en esta parábola, es aquel que tiene el corazón descuidado. Este es aquel que cayó junto a Pedregales, donde no había mucha tierra, donde brotó pronto la planta, pero como sus raíces no lograron profundizar en la tierra, cuando salió el sol, se secó. Nuestro Señor Jesús, en los versículos 20 y 21 del capítulo 13 de Mateo, explica mejor esta sección de la parábola. Leamos lo que dice el relato bíblico. Y el que fue sembrado en Pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Estos son los que reciben la palabra de Dios con gozo y alegría por un tiempo. Pero el problema, es que no tienen raíz, es decir, no creyeron completamente de corazón. Por lo tanto, son personas que dependen de sus emociones y sentimientos, pero no tienen convicciones profundas y sinceras, y como no tenían raíces, se vuelven atrás. La persecución en el tiempo de Jesús fue terrible por medio de los líderes del judaísmo, hoy en la actualidad, es por medio de la familia, los hijos, la esposa, el esposo, el trabajo, amigos, etc. Y esto es la causa para que muchos se aparten de Dios, y se vuelven atrás porque no tuvieron raíces. Ante esto tal vez usted se pregunte, ¿qué hacer para que la planta tenga raíz? En Oseas capítulo 4, versículo 6 dice, Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Hoy en día, un error que se ha cometido, es que poco se les ha enseñado a los convertidos de la palabra de Dios. Jesús, después de llamar a sus discípulos, se dedicó a enseñarles para que tengan raíces, o sea, fundamento de su fe. Esto nos lleva a decir que muchas personas se vuelven atrás, porque no saben cómo afrontar la prueba que se presenta. Ellos piensan que por servir a Dios, todo va a ir bien. Y eso no es cierto. Recordemos las palabras que Jesús dijo, En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estimado oyente, hay que tener bien en claro que todos los que servimos a Cristo, muchas veces vamos a ser criticados, menospreciados, perseguidos por la causa de Cristo. Veamos lo que dice en Hechos capítulo 14, versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Queridos míos, el Evangelio no es una cuestión de emociones, sino de convicciones. Dios no nos promete que no habrá problemas, al contrario, Satanás buscará la forma de sacarnos del camino de Dios. Pero nuestro compromiso y convicción en Dios nos mantendrá en el camino correcto, por lo que jamás debemos ver hacia atrás, sino simplemente avanzar, porque tarde o temprano seremos recompensados por nuestra fidelidad. Nuestro Señor Jesucristo dijo, Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Continuemos leyendo el relato bíblico. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, y la ahogaron. El tercer tipo de oyente que se describe en esta parábola, es aquel cuya semilla cayó entre espinos. Este representa al que tiene el corazón atiburrado de todos los deseos de este mundo. En este caso, la semilla que cayó en la tierra no pudo producir la planta porque los espinos que había allí la ahogaron. Nuestro Señor Jesús, en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 14, explicó esta parte de la parábola. Leamos lo que dice el relato bíblico. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Los espinos son plantas que crecen de 4 a 6 metros de largo. Sus ramas tienen espinas y obstaculizan el crecimiento de las demás plantas más pequeñas. Es más, absorben los nutrientes de la tierra. Esto es en la parte física, pero veamos los espinos en el ámbito espiritual. Es bastante confrontativo que el mismo Señor Jesús haga una comparación con los espinos a algunos creyentes. Es decir, que los espinos son aquellos creyentes que le dan más prioridad a sus intereses o satisfacciones y dejan de lado a la palabra de Dios. Veamos cuáles son esos espinos. Número 1. Los afanes. La palabra viene del griego merimnao, que significa dividir en partes, es decir, que su pensamiento está en Dios y a la vez en otras cosas. Entonces, los afanes son las preocupaciones por las cosas de esta vida. La función de la preocupación es robarte de ver la realidad. Es decir, la preocupación es un sentimiento muy dañino porque invade el miedo respecto al futuro. Más de una vez he visto a creyentes llorando diciendo, ¿qué será de mí más adelante? ¿Qué será de mi futuro? Este espino lleva a dudar de las promesas de Dios. Sin embargo, debemos saber que Dios es fiel y nunca nos dejará desamparados. Número 2. Las riquezas. En Mateo capítulo 6 versículo 33, el Señor Jesucristo dijo, Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Estimado oyente, con esto no estoy diciendo que no se debe trabajar o que tener riquezas es malo de ninguna manera porque los que sirven a Dios deben ser las personas más emprendedoras para que puedan compartir con aquellos que tienen necesidad. Lo que estoy diciendo es que el Señor siempre debe ocupar el primer lugar en nuestra vida y nada debe apartarnos de Él, ni la carrera, ni los anhelos, ni las riquezas de este mundo. Ya que por causa de las riquezas, muchos se apartaron de Dios. Tengamos mucho cuidado con esto, mis queridos hermanos. Número 3. Los placeres. Creo que la mayoría de nosotros hemos visto tragedias de muchas personas que cantaban, que predicaban, etc. y que días después le dieron la espalda a Dios. Estos creyentes fueron atraídos por los fuertes deseos de su carne y la oferta del mundo y como resultado la semilla de Dios no produjo nada porque fue ahogada por los espinos. Tal vez usted se pregunte ¿qué hacer con los espinos? Bueno, hay que arrancarlo de una vez para siempre porque el daño que causa los espinos es irreparable. No podemos perder nuestra salvación por causa de los espinos. Continuemos leyendo el relato bíblico pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a ciento cual a sesenta y cual a treinta por uno. Finalmente se nos presenta al oyente que tiene el corazón convertido. En este caso se trata del terreno fértil. En el Evangelio de Lucas capítulo 8 versículo 15 Jesús nos explicó más sobre este tipo de terreno. Leamos lo que dice el relato bíblico. Más la que cayó en buena tierra estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Buena tierra es alguien que oye la palabra de Dios y tiene un corazón bueno y recto. Es aquel que se encuentra limpio de toda contaminación que pudiera evitar que las raíces de la planta se arraigaran bien en la tierra o cualquier cosa que la ahogara. Estimado oyente para que la palabra de Dios sea efectiva es importante permitir que esta limpie nuestro corazón de toda amargura odio pecado prejuicio o cualquier cosa que vaya en contra de la voluntad divina. A continuación veamos la parte clave para ser buena tierra. Número 1 la importancia de retener la palabra de Dios. Según el diccionario Orfox lo define conservar en la memoria algo aprendido o percibido para utilizarlo en caso de necesidad. Retener significa guardarlo cuidarlo es impedir que no se pierda nada es un creyente que persevera hasta el final aún en los momentos más difíciles sigue adelante confiando en Dios. Número 2 la importancia de dar buenos frutos La manifestación clara de una persona que sirve a Cristo no se mide por las palabras o los dones se ve por sus frutos. Aquellos que tienen la semilla de Dios tienen la responsabilidad o el deber de comenzar a producir el fruto del Espíritu Santo es decir amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza. Jesús dijo que por sus frutos los conoceréis. Si no hay fruto tampoco podemos afirmar que haya nueva vida esta es la parte clave para entender lo que Jesús quiso decir a través de esta parábola. La meta de toda persona que cree en Jesucristo es dar fruto. La semilla que cayó en el camino la comieron las aves porque el terreno era duro y las que fueron sembradas entre pedregales y espinos no llegaron a dar fruto porque fueron ahogados solo la semilla que cayó en buena tierra dio fruto al 30 al 60 y al 100 por uno. Número 3 La importancia de la perseverancia antes de continuar definamos qué significa la perseverancia significa permanecer de pie bajo cualquier circunstancia que se presente en la vida solo una persona que persevera es la que logra u obtiene sus sueños. Es por esto que la perseverancia es la parte clave del cristiano verdadero que tiene la semilla de Dios es la evidencia de haber recibido correctamente la palabra de Dios con un corazón bueno y recto. Estimado oyente el Señor Jesucristo descendió a sembrar la semilla incorruptible en el corazón de los judíos lo cierto fueron muy pocos los que fueron buena tierra los demás no produjeron nada. Si así fue la condición de los israelitas y que es de nosotros amigo mío el Señor quiere sembrar su semilla en tu campo estás dispuesto si ha sido duro como el camino o como los pedregales o como los espinos dile al Señor quiero ser una buena tierra antes que sea demasiado tarde no olvidemos que muy pronto será la cosecha los frutos de la buena tierra serán llevados al granero celestial y la paja será quemada. mi querido oyente quiero darte las gracias por ser parte de nuestro canal sabiduría Dios te bendiga grandemente a ti y a tus familiares de mi parte es todo por hoy y conmigo será hasta un próximo vídeo un próximo video Amén.